¿Usted sus lentes de dos euros? Estos son como de tres, porque trae este tema de madera orgánica. ¿Y por qué ha decidido usted hacer el payaso de los lentes hoy? Por si usted me esculpe, por favor, para que no entre por dos. ¿Alvarito, cómo le va? Bien, muchas gracias. Tengo que ser más rara que este señor esté con lentes oscuros cuando estamos adentro de un estudio de cuatro. Me siento italiano, me siento italiano. Está muy bien, está fantástico, pero bueno. Estrenamos sección, me parece, tenemos el botanero para llevar. No, en realidad no, es una mentira, es una copia de todo lo que el mundo ya está haciendo. Vieron que el doctor García daba botaneros para llevar en todas las redes sociales habidas y por haber cadenas de televisión y más. Dijeron, y bueno, pues ¿por qué no hacemos una propia con el botuerno? Me parece, un botanero para yo. Gracias. Gracias. Se sube el telón. Gran, gran juego, gran estadio. ¡Qué ambientazo! Salcedo. Arriba con el balón. Los rivales llegaron a dudar, pero él nunca lo hizo. Sanabria. Cruz. Chávez. Sanabria. Rodrigo Durado. Chávez. Atención que viene el contragolpe. Ha sido un corte de jugada espectacular. Ya se les venía la noche. Ese balón está largo. Se prepara para recibir la pelota. Puede haber una chance. Sí. Sí. Toca en el esférico hacia delante. La vinen muriendo. Cruz. La adelanta con un golpe fuerte. Abella. Mucha posesión, pero con nula penetración. ¿Y eso? ¿Y eso qué fue, doctor? Explíquemelo. Rodrigo Durado. Juárez. Hasta ahora no han puesto realmente a prueba al portero contrario. Están intentando recomenzar la jugada desde atrás. Salcedo. La adelanta con un golpe fuerte. Ahí estaba el peligro. Y ahí está el jugadorazo. Cruz. Abella. Y juegan hacia adelante. ¡Qué bien defendieron! Vio el peligro y lo terminó sacando. Güemes. Chávez. Rodrigo Durado. Están avanzando bien por la banda derecha y pueden centrar. Intencionado o no, hay tiro libre. Pudo ser tarjeta, pero el refeín decidió amonestarlo solamente de palabra. Un despeje, digamos decente. Y la juega en corto. Zanabria. Y la juega en corto. Corte providencial y qué buen despeje del balón. Zanabria. Comienzan a construir con Cruz. Buscan hacer daño por la banda. Milagrosamente le llega directo el balón. Atención que está en zona peligrosa. La defensa lo tuvo exactamente donde quería. Nunca le concedieron espacios ni le permitieron girar. Este partido, Doctor García, se está volviendo en una verdadera obra maestra del terror. Bajó muy bien en esa jugada. Fue muy bueno defendiendo. Es el tipo de disciplina que lo hace un jugador completo y distinto. Y pienso que es una tendencia que está evolucionando. No, hoy no pasas. No se demora en centrar. Zanabria. Güemes. Y ahí va una pelota larga. Acaba el primer tiempo. Ha pasado rápido con ambos equipos, compitiendo en calidad y buen juego, señor García. Señor Martinoli, este equipo es como usted, terriblemente defensivo. Han jugado un muy mal partido y en especial los delanteros. Con este 0 a 0 esperamos que las emociones crezcan y que ojalá veamos un gol. Suena el silbato y comienza la segunda parte. 0 a 0, se reanudan las acciones. Lucha para tener un hueco. Brutado. Hace un buen intento por quedarse con el balón. Esta es la buena. Avanza con todo. Y olé, hoy no es tu día. ¡Listo! Épale. Despejó el balón, pero sigue el peligro. ¡Qué jugador, madre mía! Recibe el balón. ¿Será esta la buena o no? Esta es muy buena. ¡Impacto brutal! ¡No! ¡No! Usaron la pared para poder abrirse camino por el medio. Lástima que no tuvieron suerte. Lástima que no tuvieron suerte. Salcedo. Abella. Salcedo. Le pega fuerte el largo. Chávez. Rodrigo Durado. 0 a 0 en el encuentro. Y ningún equipo logra abrir la brecha. Abella. Filtra ese pase. A ver qué pasa. Podría haberse metido si hubiera tenido el balón más cómodamente. Lo tenía muy claro, pero el pase no estuvo a su nivel. Y aquí está el balonazo. No encuentra espacio. No encuentra los pasos. Ahí te la dejo. Cuidado que esta es muy buena. Rodrigo Durado. Le pega fuerte el largo. Zafra, mira nada más. Y ojo que es un verdadero festival. Cruz. Vaya partido cerrado, apretado, nublado el que estamos viviendo ¡Ah, no bueno! ¿Y ahora cómo expliquemos este despeje? Zanabria ¡Esta puede ser! ¡Bien el impacto! ¡Gol! 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 ¡Qué disparo! ¡Mira nada más, doctor! ¡Le pegó con Tokio! Este bien podría convertirse en el gol que defida el encuentro ¡Qué gran capacidad de recepción y al final cuentas de definición! Habrá un cambio y mientras el balón no se pone en juego El entrador no encontró las soluciones con la primera modificación Y es por eso que decidió meter y hacer cambios más radicales Se rompe el empate, es 1-0 Pierden 1-0, pero todavía resta tiempo para marcar goles y seguramente dar vuelta al marcado ¡Disparo largo! ¡Aguila! ¡Le engancha claramente! ¡Lo vio venir! ¡Le dijo Nanay! ¡Impresionante la jugada! ¡Quieren tirar un centro desde aquí! ¡La manda al espacio entre la defensa! ¡Recibe el balón! ¡Atención! ¡Ahí cazó al jugador! ¡Eso es un tiro libre! ¡Atención! ¡Ahí cazó al jugador! ¡Eso es un tiro libre! ¡Qué descuido tan grosero! ¡Puede costarles el partido! ¡En este momento sólo piensan en una cosa! ¡No dejar pasar el balón! ¡Este saque es peligroso para la defensa! ¡Salió del terror de juego! ¡Mete el pelotazo! ¡Nadie aparece para finalizar la jugada! ¡Este fue demasiado largo! ¡Peligro despejado totalmente! ¡Vaya forma física y técnica que tiene este fútbol! ¡Impacto! ¡Se les acaba el tiempo, señores! ¡Deben trabajar alrededor de la pelota! ¡Águila! ¡Zanabria! ¡Ve a alguien y le envía el esférico! ¡Buena presión ofensiva ahí! ¡Saque de banda y en buena posición! ¡Me parece, señor Martino y que los defensores se han relajado en demasía! ¡Lo dejaron escapar y por poco los liquida! ¡Últimos detalles y está por ocurrir un cambio! Realmente este futbolista iba cada minuto a menos, así que el entrenador tomó una acertada decisión. ¡Vente a sentar conmigo! ¡Necesitamos recambios! ¡El árbitro consulta su cronómetro! ¡Rodrigo Durado! ¡Chávez! ¡Lanza el balón hacia adelante! ¡Y la defensa se sale con la suya! ¡Ambos equipos aprovechan la oportunidad para llamar refuerzos de sus bancas y hacer cambios! ¡Era inevitable su cambio! ¡Estaba fundido físicamente y ya no ayudaba a su causa! ¡Ojo con esta que puede ser gol! ¡Zanabria! ¡La intenta clavar desde ahí! ¡Cerca se han quedado! ¡Y el árbitro suena su silbato por última vez! ¡Defendieron bien excepto en una ocasión y les ha costado muy caro! ¡Pero fueron los delanteros los que defraudaron más al no ser capaces de marcar en ninguna de las ocasiones! ¡Los jugadores hicieron un gran esfuerzo, un gran sacrificio! ¡Jugaron en general bien! ¡Pero esto se gana con goles y no los hicieron! ¡Cerramos la transmisión en esta noche!